Pues, mira, básicamente son elementos como muy distintivos acerca de las apariciones en vaticinios funestos. Esto se da en otros países y se da en México, como las clásicas lloronas. También hay entidades espirituales masculinas que se presentan en vaticinios de muerte. Por todo el contexto que acaba de arrojar Marta en la historia, me remite a eso, pero también podríamos profundizar un poco más acerca del por qué esta interacción y por qué esa simbología. O sea, el por qué sombrero, el por qué esa risa, el estado de sueño, Jordi y Marta, es un estado también prácticamente abierto a la comunicación de los vivos con los muertos. Entonces es muy probable que haya una comunicación directa. Yo siempre les digo y les hago hincapié a toda la gente, todos son mensajes. O sea, la mayor parte de las veces no quieren asustarnos, son mensajes. Quien te quiere dañar en el momento que se manifiesta, tiene toda la, toda la, vamos a poner todo el nivel energético para hacerlo. Si ya se hizo presente, agárrate si es iracundo. Claro, por supuesto, porque, porque el nivel energético para que haya una materialización, para que, para que me entiendan las personas, materialización es justo eso, lo que, el contexto, que algo inmaterial se vuelva material. Y cuando se vuelve material es para que mis ojos lo puedan ver. Y si ya de algún modo de esta entidad se manifiesta así, lo que seguiría sería una comunicación, una interacción. Pero luego no suele pasar así. Se manifiestan, se materializan y se desvanecen. O se manifiestan de una forma agresiva. Y hay una lógica, Jordi. Perdón que te interrumpa. O sea, esto no es de que se nos ocurrió a nosotros. O sea, hay estudios muy profundos por los procesos del sueño. El estado REM, que es el Rapid Eye Movement, que es obviamente el estado de sueño. O sueño, le llaman el estado de imágenes. Durante el sueño profundo, tu subconsciente está en total alerta, vamos a ponerlo así. Y el consciente se está aletargando. Entonces, tu subconsciente es donde radican las sensaciones, o más bien las percepciones extrasensoriales. Entonces, lo que nosotros tenemos a nivel lúcido, en lo que estamos ahorita despiertos y estamos bien, nuestro subconsciente está elaborando ciertos mecanismos cerebrales para abarcar toda la memoria de lo que vemos y lo que escuchamos. Y ya pues los almacena. Eso es una explicación científica. Una explicación sobrenatural es que evidentemente el subconsciente tiene una especie de apertura hacia esas sensaciones. Y hay de todo, tanto incluso sueños premonitorios hasta comunicación con los muertos.